y qué tal amigos de youtube aquí con otra parte de metal look defense misiones especiales ya vamos por terminar vamos a la 166 si no me equivoco si vamos a ver vamos a ver 165 166 coño destruye metal retaguardia o sea a quien pinches no le gusta el pinche como se llama fierce battle bien chingón cabrón tener en venta de entretenente tendrán de vender a la madre y el especial tendrán pero no a la madre y y y y y y yo contra el mundo baby se forma es una verga no mames y ojo pero rompele su madre for more no la mates dale la madre dale la madre formal es una verga 167 este que había que ser el 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 a ver si ya no te voy a mover el cabrón a mí así sobrevivió la última la otra vez que lo jugué se me murió qué me llamamos 169 rodmar se sube esta más pinche cabrona que y 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 ¡Venga! 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 ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Vierga! no mames mátalos no mames, ya no tiene un chino de protección me faltó uno más, creo rífala, 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 rífala sí, qué pinche chingón es mi pirata vamos a ir a la 170 que es la última ya por fin vamos a terminar las misiones especiales pero bueno, vamos a darle pre 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 de 1 todo 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 dead Ya se glitchó, 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 pero normalmente pasa eso que Fio sobrevive, aunque no debería estar planeado así, pero Fio sobrevive, y me da chance de, si le tiras especial, si lo paré, muy loco chavo, pues bueno espero que les haya gustado esta sección, bueno a lo mejor si hay otra acción, de hecho estoy aprovechando que no ha salido otra acción más que la 3.9 que es la última que tenemos, esperemos que salgan más, y yo con gusto subiré las misiones y así, pero bueno espero que les hayan gustado las misiones de este video, del próximo, a ver si hay, a ver si no, no lo sé, pero bueno, nos vemos después, la próxima semana creo que voy a subir otra sección, pero bueno por mientras para completar, espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más batallas en las redes, cuídense mucho.